Para estas manzanas caramelizadas vamos a necesitar 1 y media tazas de agua 2 cucharaditas de levadura en polvo 2 tazas de harina de trigo 2 cucharadas de azúcar 5 manzanas peladas y picadas en cubos medianos Aceite para freír, cantidad necesaria 1 taza de agua 1 taza de azúcar 1 cuarto de taza de ajonjolí blanco Esos son los ingredientes que necesitamos Ya tenemos aquí nuestros fideos Los vamos a reservar por acá Para poderlos servir ahorita Y lo primero que vamos a hacer con esta receta Es ir mezclando nuestra harina con la levadura La harina con la levadura y el agua Vamos a integrar todo Puede ser en la batidora, señora O puede ser también en cualquier recipiente Se integra bastante, bastante fácil Y es una masita que vamos a utilizar para capear Las manzanas, para cubrirlas por completo Así es que vean, bastante sencillo con el batidor Vamos también a agregar el azúcar Para que tenga un sobrecito dulce Ya la cubierta con la que vamos a capear las manzanas Y las tenemos aquí cortadas en cubos medianos De tamaño, los cuales vamos a cubrir con esta mezcla Y a freír con aceite que ya esté calientito No se tiene que acabar la cocción de la manzana por dentro Más bien se tiene que dorar la pastita En la que estamos aquí capeando o cubriendo nuestras manzanas Así es que ojo con eso Para que tengamos el aceite bien caliente No hirviendo porque si no lo que va a pasar es que se nos va a quemar Ahora si de repente pone sus manzanas Y las primeras dos se le queman No se preocupe, el aceite cuando está muy caliente A la hora de contrastar con otra temperatura como el de las manzanas Se va a empezar a enfriar Las primeras dos se le van a quemar ligeramente Y después ya le van a salir con un color doradito Vamos a irlas poniendo A este aceite le falta todavía Así es que vamos a dejarlo a que caliente un poquito más Pero mientras vamos a hacer el caramelo Y el caramelo vamos a poner en esta olla que tenemos aquí El azúcar con el agua Y vamos a esperar a que se haga un caramelo A que se integre perfectamente bien Para después agregarle la jonjolí Únicamente vamos a dejar aquí el agua con el azúcar A que se derrita Y ojo, acuérdense que el caramelo señora De verdad es súper, súper peligroso para los niños Ojo con eso Si a ustedes les cae un poquito de esta mezcla de agua con azúcar O del caramelo del azúcar puro Es quemadura de tercer grado Así es que por favor Los niños fuera en esta ocasión Vamos a dejaros fuera de la cocina Para poder hacer el caramelo de las manzanas Que esta receta es bastante sencilla Pero si es peligrosa En cuestión de que tenemos aceite hirviendo En cuestión de que tenemos el caramelo aquí listo Ya tenemos aquí el aceite que vean Ya está friendo Así es que vamos ahora sí a poner el resto de las manzanas Para que se vayan friendo Y esponjando un poco Ahí están listas El aceitito tiene que estar bien caliente Que empiece a burbujear a la hora de poner las manzanas No pongan muchas juntas Porque se les pueden pegar Y también el aceite se puede enfriar Y entonces no les van a quedar tan doraditas como quisiéramos Ahí está lista Vamos a poner primero esas manzanitas Aquí ya tengo el caramelo El caramelo que ya tengo derretido Por cuestión de tiempo Y a este caramelo le voy a agregar el ajonjolí Aquí tenemos el ajonjolí Vamos a agregárselo al caramelo Porque con este caramelo vamos a cubrir nuestras manzanas Manzanas que ya cuando se acaben de freír Las vamos a cubrir con este caramelo Y las vamos a dejar secar Eso es todo lo que vamos a hacer Son unas manzanas caramelizadas bastante sencillas Estilo oriental Que les quitarán unos cuantos minutos Y en realidad déjenme les digo un poquito de los beneficios de la manzana Son maravillosos los beneficios que tiene la manzana Por principio tiene fibra por supuesto Y tiene antioxidantes Que acuérdense que los antioxidantes Nos ayudan a retardar el envejecimiento de la piel Y de los órganos Además de muchísima vitamina C Tiene bastante vitamina C Tiene pectina Tiene pectina Que bueno pues como le dije También es antioxidante Ahí está Es anticancerígeno Los antioxidantes y también la pectina Ayuda a combatir el estreñimiento Por toda la fibra que tiene Y bueno además déjenme les digo Que es excelente para las dietas Para bajar de peso Y para las personas que tienen diabetes Controlada con alimentación Bueno es magnífica también Porque bueno nos ayuda a controlar la glucosa en sangre Y además bueno pues Nos provoca sensación de saciedad Así es que de verdad la manzana Excelente opción para el día de hoy Puede ser manzana verde o manzana roja La que ocupen para esta receta Voy aquí a sacar Nuestros pedacitos de manzana que vean Ya esponjaron Ya quedaron doraditos Ahí están listos Ya los vamos a sacar del aceite Ya tengo bastantes chicos aquí Para que ustedes también los puedan probar Y los que ya tengo aquí un poco más secos Los voy a aprovechar para ponerlos en el caramelo Vamos aquí a cubrirlos con el caramelo Y los vamos a ir sacando En un plato Para que ustedes vean como quedan Estamos listos Estas manzanitas a que se seque nada más el caramelo Quiero que lo vean Como quedan cubiertas Vamos a ponerlos en un plato A que se seque el caramelo Y que se endurezca un poquito No lo ven a servir así de caliente Porque también imagínense La quemadota que les van a dar A las personas con el caramelo caliente Así es que vamos a dejarlas enfriar un poco A que el caramelo se seque Y cubriendo por completo Estas manzanas caramelizadas Así es que bueno Pues yo voy a acabar de cubrir por completo esto Vamos a emplatar Y nos vamos directo a la mesa de presentación Así es que acompáñenos Paso a paso de manzanas caramelizadas Mezcle el agua con la levadura Bate con la harina y el azúcar Hasta formar una pasta Añade las manzanas Fríe poco a poco las manzanas en el aceite caliente Retire y escurre el exceso de aceite Con papel absorbente Para el caramelo Caliente el agua con el azúcar Hasta formar un caramelo Y agregue el ajo joli Cubre las manzanas en el caramelo Colócalas en un plato Y ofrece